¡No! ¡Muy buenos días amigos y suscriptores del canal de Finanzas! Dejando su like de una vez, hoy vamos a ver los números de CPI en vivo. En vivo vamos a tener los números por aquí, así que todo listo para el día de hoy. Marciano, ¿te dormiste o qué es lo que? No, 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 dos minutos, dos minutos. Dos minutos, estaba aprendiendo aquí, estudiando unas cuantas cositas. Romper el botón de like señores, activo de una vez los marcianos dando like. Voy a hacer un video, una pequeña noticia rapidito. Pero hoy amanece el día trending, CPI está en trending. Hoy conoceremos la inflación. En una hora exactamente se conocerá la inflación. ¿Dónde se convierte en San Francisco? Para la mente europea, prueba prohibición de los vehículos de gasolina, diésel para 2035. El mercado está bello en verde señores. Unas cuantas monedas recuperándose un poquito, aunque vemos BNB. Wow, BNB ayer con la bajada que se pegó. Veo el mercado muy positivo, señores. Veo el mercado muy positivo. Veo el mercado muy positivo. ¿Cómo lo ven ustedes? Déjame poner los comentarios aquí. Verdad, Julio, ¿verdad, Julio? ¿Qué ustedes dicen que va a pasar, señores? ¿Qué espera el público? Marciana, ¿qué van a estar en los datos? Sale en una hora. Veo el mercado muy positivo. 6.2, 6.2, 6.2, igual, debajo de 6.2. Discúlpeme, señores, que me iba a sueñar cuando. Mira, BNB se está transformando. BNB se está poniendo verde aquí con nosotros, señores. No me gusta que el mercado está subiendo tanto. Puede que la gente se esté dando cuenta. Oh, my God. El mercado verdecito minutos antes, horas antes de que esto comience. ¿Qué pasará con el mercado? Bueno, es según el número que salga, no según mi experiencia. A ver, la gente dice que la inflación va a estar por debajo. O sea, ustedes están bullish. Ustedes están positivos, señores. Positivos. Bueno, con ese último ataque que hizo la SEC a BUSD y el mercado ni lo sintió. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau! Déjame ver. Escrito punto com to the less BUSD. De una B, diablo. Got this email. Déjame ver, yo tengo ese email. ¿A quién le llegó este email? ¿A quién le llegó este email? ¿En cuánto tiempo? ¡En una hora! BUSD. No hay fuerza para bajar duro, BTC. Aunque la noticia sea negativa, va a repuntar. BTC. Tome en cuenta. Tome en cuenta. Los datos. Estamos en el fundamental y técnico de cómo es el mercado cripto de hoy, ya que tendremos los números de... Aquí tienes un análisis fundamental y técnico de cómo ve el mercado cripto teniendo en cuenta de toda la inflación. El mercado cripto está mostrando una reacción mixta a los datos de inflación de CPI de diciembre que se publicaron hoy y que estuvieron en línea con la expectativa con un aumento. ¿Ya se publicaron? No, no es imposible. El índice de precio de criptomonedas, CPI, que mide el valor promedio de 200 principales de criptomonedas está en 1.200... Coño, más información. Marciano, si BNB baja mucho más, ¿vas a comprar o el proyecto ya valió? Claro que voy a comprar. Pero tú te estás volviendo loco. Yo estaba esperando que baje. Yo estaba esperando que baje, papi. Me gustaría que hable de Jasmine Coin. No la conozco, esa Jasmine Coin. Ven acá, pero ¿y por qué que no hay nada todavía? ¿Por qué que no hay nada todavía? Déjame ver si yo veo algo aquí. Déjame ver si yo veo algo en Twitter. Pero ¿dónde está la información oficial? ¿Dónde está la información oficial? Pero ¿dónde está la información oficial? ¿Dónde está? ¿A ustedes les llegó ese email? Hay mucha mentira aquí. El informe es en una hora. Yo creo que esto es falso, señores. Yo creo que esto es falso. ¿Alguien mandó la foto en el grupo? No, no. Yo creo que esto es halos. ¿Ustedes creen que esto sea verdad? VBSD recuperándose Bueno, los anónimos Marciano, los datos para ti serán positivos Neutral o negativos Coño, yo no sé, brother, no sé Yo estoy asustado Yo estoy asustado Marciano, estoy en el grupo Y no me deja comentar ¿Qué sucede? Mira este video que acabo de subir ¿Cómo desbloquear los grupos de Telegram? Marciano Tech Búscate ese video Este video, mira este video Para que tú puedas hablar en los grupos ¿Ok? Marciano, el señor de Chayipiti dijo que Hay uno Bueno, yo estoy probando Chayipiti, señores Yo estoy probando Chayipiti Y eso va a cambiar el mundo, oíste Tú no vas a perder el trabajo por Chayipiti Tú vas a perder el trabajo por alguien Que use Chayipiti ¿Ok? Vamos a ver CPI Numbers A tener la página aquí ready CPI Countdown De aquí yo no puedo Ocho y media Hoy Ocho y media Ocho y media señores En 45 minutos Creo Aquí es que va a salir Aquí es que va a salir Ocho y media Y ya veis 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 vamos a ver yo iba a cambiar mi BOSD pero vi que está volviendo a su punto no puedes meterte miedo brother no puedes meterte miedo wow demasiado duro en español me lo está diciendo no te mamaste add input déjame ver en la ventana de selecciona title MQA en el menú desplegable espérate elige el tipo de título que quieres usar en la ventana de configuración del título edit the title el título que yo quiera déjame ver esa vaina de gps countdown countdown señores en 45 minutos en 45 minutos comienza esto ok 45 minutos ¿qué es lo que puede hacer? ¿qué es lo que puede hacer? Déjame ver cuánto falta, falta cuánto minuto? Falta 41 minutos. Duración, 40 minutos, ¿verdad? Ah, ya tengo el tiempo correcto aquí, ya, nos fuimos. Le puse un contador aquí, espérate. Ya tenemos un contador traído ustedes por Marciano y ChatGPT. Oh, se jodió mi, voy a despedir una cuanta persona ya. Mira, ya aquí tenemos el contador, pum, traído ustedes gracias a ChatGPT. ¿Y dónde está? ¿Por qué no sale? Mira el contador, salí ahí live, pum. ¿A qué hora habla? En 39 minutos, 38 minutos. Mírenlo ahí el contador, que yo no sé por qué no sale aquí. ¿Y qué, por qué no sale esta vaina? Algo pasa. ¿Y qué, por qué no sale? No, no sé qué pasa, no lo puedo poner. Pero en otro momento practicamos. Hasta el contador anda nervioso. 37 minutos para comenzar. Ah, después me voy a dar el cual número aquí al cuadro, ¿será? ¡Oh, qué duro! ¡Oh, oh, oh! ¿Alguien sabe qué pasa con mantequilla? Conteo regresivo, 37 minutos. ¡Oh, my God! Marciano, quita ese reloj, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Ah, pero ¿qué dices hoy? Oye, pero ChatGPT de Bing no está tan actualizado. La noticia solo es para liquidar. Marciano, coloque el contador en la pantalla que tienes detrás. No, ahí está bien ya, no le gusta. Coño, está medio atrasado, ChatGPT. Está bien el contador ahí. Papi, somos los más duros. Oh, 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 oh. Tú te estás volviendo loco, eh. Otra vez, pum, contador aquí, en vivo, baby. El ChatGPT no actualiza desde el 2021. Yo tengo otro ChatGPT, papi, que he actualizado de hoy en día. Ya, señores, señores, lo voy a decir aquí, ChatGPT va a cambiar el mundo, oíste, oíste, mírame en grande, oíste lo que estoy diciendo, ChatGPT va a cambiar el mundo, ok, dejen todo lo que ustedes están haciendo y pónganse a estudiar ChatGPT, a hablar con él, usted no va a perder el trabajo por ChatGPT, usted va a perder su trabajo por alguien que sepa usar ChatGPT, ok, eso va a cambiar el mundo, el mundo entero, yo estoy contento que yo me hice youtuber antes de que apareciera algo como ChatGPT, oíste, oíste, yo estoy contento, ChatGPT, vienen muchos videos, muchos videos de ChatGPT, yo estoy probando una versión beta, estoy probando la versión de Bing, me dieron acceso, y es increíble conectarlo a internet, eso es algo a otro nivel. Ellos quieren cobrar ahora, lo ponen premium al ChatGPT para monetizar y no me quejo, papi, yo estoy como que lo voy a pagar, óyeme, yo voy a hacer un video de si vale la pena pagar los 20 dólares, pero voy a hacer un video de ChatGPT, Microsoft, me tiene loco, me tiene loco ChatGPT, ¿cuáles son las top 10 criptomonedas por capitalización de mercado? Dame una lista, nombra cada una, sin explicar de qué se tratan. ¿Qué escrito relacionada con la AI compraste? Ninguna, Bing va a dar un subidón, pobre Google, lo recomiendo para fórmulas macro y Excel, trabajo mucho con él en la oficina. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, EOS, pero esto yo no entiendo por qué no está tan conectado, Monero. ¿Alguna recomendación de alguien que me ayude a hacer los taxes? Mary, pero yo entrevisté a una persona aquí desde que me ayuda con los taxes. ¿Cómo tú me vas a decir eso? Señores, 32 minutos. Mary, mire este video, Mary, mire este video. El IRS me multa por no enviar impuestos, por no enviar impuestos. Vaya a ver ese video, lo voy a poner aquí, Mary. Marciano, ¿cierto que ChatGPT va a reemplazar a Dani? Alguien que sepa usar ChatGPT sí lo va a reemplazar. Alguien que sepa usar ChatGPT sí lo va a reemplazar. Los auditores, todo basura, no me explica más importante que cada función del toque encontrado. Te explícamelo. Marciano, a veces se pasa. ¿Qué es esto? Tu patrón. La gente de Chivas sí son... La gente de Chivas sí son... Igualados. ¿Cómo tú vas a comparar Chivas con BNB? Hay que tener un lavado mental fuerte, oíste. Hay que tener un lavado mental que, oye, ingenuo, ingenuo es la palabra. Hay que tener un grado de lavado mental demasiado potente. Oye, algo que supera la inteligencia humana, es algo que supera los límites de la gravedad. Oye, oíste, oíste. Marciano, me gustaría que hables de Jasmine Coy. Me interesa mucho tu opinión. Tengo 22 mil monedas y es un proyecto que apuesta a las tecnologías. ¿Qué Mac tienes, Marciano? Una Mac viejita. De la del 2018. Touch Bar. ¿A qué hora es el stand-up comedy de los de Chivas? Diablo, loco. Hay que ser. Hay que tener... Marciano, tu opinión acerca del CPI. ¿Qué tú crees que pase? Ay, Dios mío. Pero a la gente sí le gusta que yo diga mi opinión. Espérate. Gracias, señores, a los que están por aquí. Recuerden dejar su manito arriba. En vivo viendo cómo reacciona el mercado. En vivo viendo cómo... ¿A qué hora habla Giron? Giron no va a hablar hoy. Giron no va a hablar hoy. CPI numbers activo. Ya me desperté. Ya me desperté. Oigan, soy yo el que me paso. Oye, oye. Haz una investigación sobre los proyectos créditos. Marciano, tienes que cuidarte cuando salgas de casa. No te vayan a tumbar la nave como ahora. El gobierno está bajando los objetos no identificados como eres un marciano. Señores, recuerden darle un like. Hay 528 personas aquí. ¿Tú quieres que la comunidad crezca? ¿Tú quieres que la comunidad crezca gracias a ti? Dejen un like. Recuerden siempre dejar un hermoso like. Vamos a llegar a los 500 likes. Marciano, el CPI es fácil. Le acomoda la cubeta de huevo en Estados Unidos. Está más cara, más barata en tu estado. No, no es tan fácil porque se mide con el mes pasado. Digo, con el año pasado. Señores, vamos a llegar a los 500 likes. Hay 560 personas. Yo acepto que los 560 no le den likes, pero necesito 500. 3 months, analyze UCPI, negative 6 months, analyze... JPMorgan Strader said the wild ride for Tuesday, inflation report. There is 65% chance. De que, óyeme, hay un 65% de chance de que el SP500 se mueva 1.5 a 2% arriba. Si el CPI llega entre 6% y 6.3%. O sea, que el mercado va a subir. Oh, here you go again. JP Morgan plan. El plan de JP Morgan para lo que va a suceder. El plan de JP Morgan para lo que va a suceder. Marciano, buen día. Saludos. ¿Podría revisar un token Neural AI? Ahora mismo no estamos revisando token. Dice, dice JP Morgan. Mira lo que dice JP Morgan. JP Morgan es más inteligente. Dice, dice que si el CPI es por encima de 6.5, que hay un 5% de probabilidades. Oigan bien, oigan bien, tendremos una caída de un 2.5% a un 3%, ¿ok? Dice JP Morgan que si es de... Faltan 26 minutos, señores. Entonces, dice JP Morgan que si sube de un 6.4 a un 6.5, que es un 25% de probabilidades. El mercado va a bajar. El mercado, estoy hablando del SP500. El... Ok. 0.75 a 1.50%. Dice el mismo JP Morgan que si sube 6.5 a 6.3, que es un 65% de probabilidades, dice que tendremos una subida de 1.5% a un 2%, ¿ok? Y si es por debajo del 6.0%, dice que un 5% de probabilidades, dice que un 2.25% a un 3% subirá el mercado. Pero tú sabes lo que es más duro que esto. Tú sabes lo que es más duro que esto. Dale like, por favor, para yo decirte lo que es más duro que esto, ¿verdad? Esperando los datos de inflación. Marciano Finanzas. A ver. ¿Y qué fue? Se me fue el internet, fue. Te pillaron el escondite, Marciano. Mañana te dices. Pi, de los números de inflación. En este video, vamos a explicarle qué es esto, por qué son tan importantes y cuál es la expectativa. ¿Cuál es el consenso primero? ¿Cuál es la expectativa? Primer ataque de Anonymous, hemos sobrevivido, tranquilo. Inflación mañana, ¿a dónde vamos? A ver, a ver, a ver, a ver, datos de inflación. Coño, pero yo lo hice hace un mes. Veamos la inflación de Tronar Bitcoin en vivo. ¿Cuál es la inflación? Hoy va a haber... Ya, ahora sí tenemos... Lo siento, mejor de lo... Esto fue diciembre. ¡Dinero, dinero, dinero! Hay que celebrar. Vamos a ver. Así, diga, lo bonito compró. Mira, BNB, BNB. Vamos a ver cómo... Oye, los datos del año pasado fueron... Los datos del mes pasado. Volvimos. Si no pagaste el internet, a ver. Si no pagaste el internet, a ver, 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 a ver. Marciano, ¿podría ponerle el ojo a Pearl? ¿Qué opinas? Ahora mismo estamos en datos de inflación. Y en este video... Verá, a verlo otra vez. Eh... Lo bueno... Lo bueno... Lo bueno... Lo bueno... Era el grupo... Oye... ¿A dónde vamos? Una buena pesadilla que yo tuve, ¿no? No lo encuentro, no lo encuentro. Vuelve a intentarlo más tarde. Dame un segundo. ¿Juego? Dame un segundo. ¿Juego? Volvemos otra vez. Dato de inflación, señores. Veinte minutos. Veinte minutos. Gracias a los que han dejado su like. La comunidad opina. Vamos a leer comentarios mientras tanto. Vamos a abrir todo aquí, a tener todo listo. Trading View. Bitcoin, todo está arriba. Vamos a ver el Nasdaq también. Vamos a ver... El US Dollar también. Y vamos a ver... El Nasdaq también. Ahí tenemos Nasdaq. Vamos a ponerlo al minuto. Al minuto. Vamos a ponerlo para ver cómo reacciona el mercado. Al minuto. Mercado teniendo unos movimientos de baja. Y sube, sube y baja. Un minuto también aquí. Bello, 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 bello. Un minuto por aquí también. Reset the charge. Y ahí lo tienen. Y por último, Bitcoin. Al minuto. A ver... Bitcoin cayendo. Bitcoin cayendo con fuerza. En los últimos tres minutos. ¿A qué hora sale la noticia? Ahí está el contador, señores. 18 minutos para que salga la noticia. Sufrimos un ataque, pero volvimos. Sufrimos un ataque. Sufrimos un ataque, pero estamos de regreso. Vamos a ver, señores, qué sucede. Recuerden, hay mucha expectativa sobre los números de hoy. ¿Tú sabes por qué? Porque los números de hoy pueden definir los intereses que va a subir. Vende el platillo volador, Marciano. Está lateralizando, Marciano. Pero ¿cómo has sentido la inflación en enero? Tú que estás allá. Es mi esposa que compra todo. Al suelo, dije, coño. ¿Por qué tu canal de tecnología se quedó estancado con poco más de dos millones de seguidores? No sé, brother, en verdad me siento muy triste, muy desolado. Necesito más de dos millones, no puedo dormir. A veces voy al supermercado y me preguntan en el supermercado, güey, ¿cuántos suscriptores tú tienes? Y yo le digo, solo dos. Solo tengo dos millones y no me dejan comprar. En verdad, no sé por qué el canal se ha quedado estancado. Con dos millones. No te pide más, igual que antes. Y en el supermercado, sí, se burlan de mí. Cuando yo voy caminando en el pasillo de los huevos, me dicen, ¡Ja, ja, ja! Miren, ese estúpido youtuber que se quedó estancado. No puede hacer nada ya con su vida. Es muy triste, en verdad. Pero yo no sé, brother, yo no sé. Yo pienso, tal vez, no sé, subir un video mío desnudo, a ver si, no sé, tal vez sube los seguidores o, no sé, tal vez, hacer que la gente tenga más hijos, no sé. En verdad, no, no te sé decir por qué. Pero es muy triste, de verdad, es muy triste. Así que si usted puede ir a suscribirse a mi canal de tecnología, por favor. Por favor. A ver, vamos a seguir con finanzas. U.S. CPI numbers. It is hard to make it clear that the U.S. CPI has gone practically nowhere in the past six months. The Fed is continuing to tire based on what happened in six months. Traders for U.S. CPI. Los tool Elo bulls. Los traders. Los traders, esperando los datos de inflación. Amo el sarcasmo de Marciano. Feliz Amarentín, campeón. Gracias por todo lo que das a la comunidad. Megalike para ti. Gracias, Egnar. Gracias. Gracias. Creo que le estoy empezando a creer a Maverick. Qué triste. Qué triste final, brother. Qué triste final. A creerle a una persona que ni su cara muestra. Qué triste final. Wow. Ya. Yo también deje mi like. Muchísimas gracias. Cuando un canal se estanque es porque están llegando al máximo de seguidores interesados en esa temática en lengua. Mi cumple es hoy. BOSD is going to zero. La gente se cansó del tema de mantequilla y los rupes. Cambia la estrategia. Tus números te los piden a gritos. Wow. Pero en el canal de tecnología yo no hablo de mantequilla y el canal de tecnología acaba de llegar a 400 mil seguidores. Perdón, el canal de finanzas. Perdón, qué vaina. El canal de Marciano Blog. Buen día, saludos. El coyote y el perro de Correcaminos son los traders. Hoy haces trades. Hoy haces trading. Me perderá la ocho y media los datos. Tengo que llegar a la hija al school. Yo también, pero yo voy a llevarla. Tan pronto salgan los datos, me voy. Ok. Tan pronto salgan los datos de inflación, me voy. BOSD va a desaparecer. Eso es una buena pregunta. Pero el hecho de que desaparezca no te debe de afectar a ti. Ok. A estas alturas ya va a tener la mitad de seguidores que Homos Therapist al menos. Guau, qué triste. Pero tú vienes a ver cuántos seguidores yo tengo o tú vienes a verme a mí. Porque si a ver cuántos seguidores yo tengo, esos son los seguidores que tengo, bro. Imagínate, ¿qué yo voy a hacer? Me tiro, me mato. Me mato. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Usted viene a buscar información o usted viene a ver cuántos seguidores yo tengo? ¿No viste a César hablando en un espacio? ¿Se repite atención en el ambiente? No, no lo vino. ¿Un espacio hoy de César? ¿O él está hablando ahora mismo? Pues vamos a entrar. Bueno, yo no puedo guiarme mucho, pero voy a entrar. César está hablando ahora mismo. Vamos a entrar y a escucharlo. De una vez. César, desde que pasa algo, eso me gusta. Vamos a construir más choices para Stablecoins para nuestros usuarios. Y vamos a continuar a trabajar con multiple players, both hopefully in the U.S. y elsewhere. Ok, cool. Y la última pregunta es de Irina. Hi, Alex. Gracias. Muchas gracias. Hi, César. So, el SEC anunció un open hunting season en criptoprojetos. At least, that es como yo veo, y que es como a lot de personas, desde el regulador aspecto, ¿cómo se ve? ¿Qué es lo que su objetivo es para los criptoprojetos de la criptoprojetos? ¿Cómo se ha desarrollado esto? ¿Cómo se ha desarrollado las criptoprojetos de los fundadores de criptoprojetos? ¿Cómo sobrevivir a esto para la amenaza que ha hecho la SEC? Sí, creo que la pregunta es... Bueno, primero, la pregunta es... I wouldn't... I don't think... I wouldn't... I didn't read what they released, but I wouldn't think that SEC will openly say a hunting season. And that's probably a narrative that you put on. But there is definitely more crypto scrutiny and attention... Dice que yo no creo que la SEC está de casería. different jurisdictions have different regulatory regimes for blockchain, web3, crypto right now. Dubai is very positive. Bahrain is very good. France is pretty good. There's many other regions that are very good too. So, one option is to explore multiple jurisdictions... If you're serious about your project, moving to a new country might not be a bad thing. Moverte a otro país. Dice de moverte a otro país. Ya se está terminando, pero lo vamos a escuchar hoy. A new country. I don't know why that is. So, but the other thing is to get... I think in the U.S., though... Yo siento que en Estados Unidos... I think in the U.S., definitely you want to get expert advice. Basically lawyers who... Si tú tienes un proyecto en Estados Unidos... Ella le preguntó... Que ahora que la SEC tiene esta cruzada en contra de las criptomonedas... ¿Qué tú le recomiendas a otros proyectos? Y él dice... Coño, una buena opción sería a ITA de los Estados Unidos. Porque imagínate... And the other thing would be like... Look, just talk to regulators... Talk to regulators proactively. Most regulators at least claim... They welcome people to talk to them. But I'm not sure how much access they are... They really do give people... Especially entrepreneurs... Vamos a escucharlo... Like, large players for us... We do get access to most regulators. And the other way is... Just look at how other people do it, right? So, follow the industry norm... To the extent you can. I don't know what type of projects you do. So, it's a little bit more of an open question. Yo no sé qué tipo de proyectos tiene. But the industry is... They are very past... They are very favorable jurisdictions. And the industry is evolving. Dice que hay muchas otras jurisdicciones... Que son pro-cristomonedas... Mientras que la industria se va desarrollando. All right. Well, CZ, thanks for staying slightly over time. Thanks, everyone, for tuning in. Llegamos un poquito tarde, pero... Yo voy a escucharlo... Y le voy a dar un resumen. As normal, we aim to do these every two weeks or so. So, if we didn't get to your questions... Hopefully, we will do next time. But yeah, until then... Have a good weekend. Thanks, guys. Llegas dando la información relevante a la comunidad hace mucho tiempo. Felicidades, bro. Gracias. Ya se terminó. Me avisaron un poquito tarde. Pero cuando yo venga de buscar a la niña, si este video llega a 600 likes, si este live stream llega a 600 likes, hay 632 personas. Y hay muchos que ya le dieron like y no están. Si llegamos a 600 likes en 7 minutos, yo hago otro live stream escuchando a CZ. Vamos a ver. Depende de ustedes. 7 minutos para llegar a los 600 likes. ¿Ok? Marciano, te lo estaba diciendo desde el inicio. Lo siento. No lo vi, brother. Vamos a ver. Faltan 200 likes. 7 minutos para que llegue el... Oh, my God. Mira a Bitcoin ahí. Fuá. Oh. 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 Y esa velita. La velita. Oh, my God. Esos movimientos son muy extremos, papi, de Bitcoin. Mierkina. Oh. Oh. Vamos a ver. 5 minutos. Oh. Oh, en los últimos 15 minutos ha estado bajando Bitcoin. Oh. Vamos a volver al minuto. Faltan 100 likes, señores. 100. No. 113 likes. Vamos a ver. Métete a YouTube. Y mira a ver si le diste like. 110 likes. Vamos a ver si quieren que hagamos otro en vivo escuchando. A mí me interesa escucharlo. Yo lo voy a escuchar porque a mí me interesa. Yo tengo mucho dinero invertido en Binance. ¿Verdad? Tengo mucho dinero invertido en Binance. Y a mí me interesa escucharlo. ¿Ok? Yo prefiero que vendas cursos. Deje su like para no venderle un curso. Hay mucha tentación para vender un curso. Dani, ¿tú crees que yo te voy a pagar? Dani dice que... Dani quiere que yo venda cursos, señores. Dani quiere que yo venda cursos. Dani, ¿tú crees que yo te voy a...? Pero por el curso yo te tengo que pagar más. A ver, a ver si es un curso. A ti. Esto no es relativo. Si mi gente gana más. Es verdad. Es verdad. Dani dice que todo es relativo. Si yo gano más, él va a ganar más. Lo de los cursos es muy gracioso. Vende humo. Oye, y yo te... Y hubo uno que me dijo, ¿pero qué tú vas a vender cursos si tú no sabes? Y yo le dije, pero es que yo no tengo que vender un curso mío. Además, supongamos que tú no me pagues. Dale. Si tú vendes cursos, te haces millonario, y te compras una casa de 10 millones de dólares, ¿con quién yo vivo ahora? Verdad. Tú vas a tener una casa... Tú vas a estar viviendo en una casa de un millón de dólares, ¿verdad? 5... 10 millones. 5... Señores, faltan 50 likes. 50 likes faltan aquí. Faltan 50 likes. Creo que si los datos de inflación arrojan mal unido a los demás... Oh, my God. Bitcoin. Vamos, Bitcoin. Y el dólar, señores, también. Que ese vende cursos de otros. Exactamente, eso se vale también. Yo puedo vender cursos. Es mejor vender cosas que pedir like. ¿A ustedes no les gusta que yo les pida like? ¿A ustedes no les gusta que yo les pida like? Ahí sí estamos mal. No mames. Ni eso. Mentira del diablo. Y este tipo, Marciano, ese está loco. Prefiero dar like. ¿Ustedes prefieren dar like o ustedes prefieren dar 300 dólares por un curso? Coño, señores. Pídele donaciones, entonces. Coño, yo no les estoy pidiendo Super Chat. El Super Chat solo han mandado un dólar. Han mandado el Super Chat. Yo no les pido Super Chat. Los likes son gratis. Pides likes porque te dolió que te quedaras estancado. Sí, loco. Me duele mucho. Yo creo que ese es el Big. Big, ese que está hablando, ese Ander, yo creo que es el Big TV. Yo te lo juro que es el Big TV. Te lo juro que es el Big TV. Oíste. Yo creo que llegamos a los 600 likes. Tú, coño, que sí se puede. Gracias. 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 Yo estoy seguro que ese Ander, el que está diciendo de que mi canal de tecnología está estancado. Yo creo que ese Ander es el Big. Oíste. Dijo un comentario ahí que yo dije, este, este es el Big, este. El Ander ya no va a dejar comentario. Oye, yo puedo apostar dinero a que ese Ander es el Big. Que yo le hice un video por ladrón. Yo le hice un video por ladrón, robador de contenido. Y eso le destruyó su, su, su carrerita que él tenía. Ustedes vieron eso. Vamos, vamos a promocionarlo. Aquí mismo el video. Ladrón de contenido. Tú pones ladrón de contenido de youtubers y te sale. Mira qué grande. Mira qué grande. Te sale él. Y él no ha podido sobrevivir a eso. Hace dos años, el ladrón de contenido y todos los otros youtubers le dedicaron un video al ladrón de contenido. Yo estoy seguro que ese tipo tiene que ser, ese tipo tiene que ser el Big. Dijo algo ahí muy, como que, como que solamente eso lo diría el Big. Ya vienen los números, CPI, damas y caballeros. Vamos a concentrarnos en noticias. Dos minutos, señores. El conteo regresivo funcionó. 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 Lo enterré. Y vino uno de que Marciano no haga eso. Yo, papi, eso lo hice yo hace dos años. Cálmate. A lo hecho, pecho, papi. A lo hecho. Y cuidado, vean el video que subí ayer también de Anonymous Estafa. A ver si sale. Anonymous Nuevo Plan. Vayan a ver ese video. CPI Numbers. Un minuto. Me tengo que ir de una vez. Me tengo que ir de una vez. Tan pronto lleguen los CPI Numbers. Me voy. Porque tengo que llevar a mi hija a la escuela. Divina. Ya tú sabes. Live. CPI Numbers. Me voy de una vez. Yo sé que ustedes quieren que yo me quede. Pero no puedo. Tengo que irme de una vez. Vamos a ver. Oye esta Berta. Y esta Berta. Y no hay nada en vivo. CPI Release. Vamos a estar escuchando. Vamos a estar escuchando. A ver. Desde que salga. Usted va a estar con la información aquí de primero. CPI Numbers. Etiquéteme. Porque en la página a veces nos carga rápido. Siete. Viene. Veinticinco. Veintitrés. Veintidós. Veintiuno. Veinte. Diecinueve. Dieciocho. El Tesla ya está preparado. El Tesla está caliente ya. Dejame poner el asiento caliente. Venga acá no. Porque no está tan. Alicia le gusta que el culito le tenga caliente siempre. Dale y vamos con otro live. Un análisis más tarde. Víctor. Claro que sí baby. Claro que sí. Gracias por los likes. 659 likes. Ustedes ven. Ustedes me quieren a mí. Lo único que ustedes se niegan. Ustedes se niegan. Cinco. Oh. Ya llegó. Ya llegó. Mira Bitcoin. Mira Bitcoin. El diablo. Se rompió. Se rompió. Se rompió. Se rompió. You got a 6.4 and a 5.6. 6.4? 6.4 and a 5.6. 6.4. Did you have a missed notice of that, Mish? Is that what happened? Oh, por arriba de lo esperado. Espérate. I'm still showing the December numbers on my website. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Well, we have the headline was 6.4. The expected was 6.2. 6.4 y el mercado esperaba 6.2. La mesa, la mesa. And the month over month rates are pretty high. El diablo me rompió la mesa. 6.4 and 0.5. ¿Y qué fue? Okay. Oh, wow. So that's. I guess we call that a miss. I don't know. I mean, do you call it a beat or a miss on CPI? I don't know what language you use, but higher than expected. All right. So you pivot guys out there. CPI por encima del esperado. If you were hoping for much lower inflation and Jerome Powell says all clear, money printer on, this is not the report you were hoping for. And here we go. This is, this has just came out. There's the headline number right there. 6.4% year over year. 0.5% month over month. You can see here. Here's that December number at 0.1. That was revised upward to 0.1 from a previous negative 0.1. Let's go into some of the details. We've got food at home. Oh, my God. Vamos a venir para los detalles más tarde, señores. The food index overall, 10.1%. 6.1. That's up higher versus the previous month. 6.4 por encima del esperado. Food away from home, 11.3%. A little bit lower. Ya tú sabes. Energy, 8.6. Up 0.6% month over month. Me tengo que ir. Tengo que llevar a la niña para la escuela. Pero aquí están los números oficiales. OK. Mejor. Fue un poquito mejor. Míralo aquí. 6.4. Podemos venir ahorita y verlo en detalle. 10% la comida. La energía 8.2. Fue peor de lo esperado. Dos puntos por encima de lo esperado, señores. El consenso era 6.2. El consenso era 6.2. El mes pasado fue de 6.5. Esto es inflación. Ya tú sabes. Eso número. Ya tú sabes qué va a pasar con los intereses. Lo importante de aquí que usted tiene que entender es. Lo importante que usted tiene que entender. Coño, yo debí de agravar esta partecita. Dani, coge la partecita último final y vamos a darle para arriba. Lo importante que usted tiene que saber es. ¿Por qué esto es importante? Porque si Girón Powell ve que la inflación no está bajando mucho. Recuerden que él quiere llevar la inflación a un 2%. Entonces, ¿qué va a hacer él? Va a subir los intereses. En la próxima va a seguir subiendo los intereses. Señores, vemos que el dólar. Tenemos una velita verde en el dólar. En un minuto. Es un minuto. Velita verde en el dólar. Bitcoin, un velón rojo. Y ahora va subiendo un poquito. Vamos a ver. En Nasdaq, dos velitas rojas. Tenemos aquí en un minuto también. Y el S&P 500, velita roja. También fue. No es un número muy malo. Así que tú digas, wow, qué malo. Pero recuerden que el banco JP Morgan Chase dijo, lo vimos antes del live stream, de que si era 6.4 el mercado caería. Ok, eso no lo dijo Marciano. Marciano es lo que es un informante tonto aquí. No, no lo dijo Marciano. Eso lo dijo JP Morgan. Así que recuerden, yo se lo traigo aquí. Míralo ahí. De 6.4 a 6.5, que la probabilidad es de un 25%, ok, era la probabilidad. El mercado iba a caer 0.75 a un 1.5%. Esto es el S&P 500, ok. La reacción del S&P 500. Entonces, agarra este número y multiplícalo por 50. Y esa va a ser la caída en criptomoneda. Es así, eso es una ley que no está escrita. 6.4 por encima, dos puntos por encima de lo esperado, pero no está tan malo, ok. All right, seguimos viendo. En los primeros dos minutos todavía no se puede decir nada. Ustedes vieron el flechón para abajo que me rompió la mesa. Si el video les gustó, como siempre, una manito arriba. Gracias por estar por aquí. 700 likes. Gracias. No vamos a vender cursos mientras usted siga dándole like. Marciano Finanzas, cierra sesión. Me voy de una vez, señores. Tengo que recoger a la niña. A llevar a la niña a la escuela.